Porque como decíamos, ha sido desdoblado y todo lo que es la actividad de la danza se da para esta época. Un clásico del festival es Miguel Rux. ¿Cómo estás Miguel? Bien. Bienvenido. Que no ha venido solo, ha venido con un santafesino que está trabajando aquí. Él nos va a contar exactamente de qué se trata. Miguel, recordamos este desdoblamiento, ya lo habíamos hablado en principios de febrero, pero contanos un poquito por qué se ha dado. Bueno, esta segunda etapa del Festival de la Sierra es un poco también, por una relación, un trabajo en conjunto de la comisión de poder trabajar y abocarnos todos a un festival y después a otro. Hacerlo simultáneo, como lo veníamos haciendo, con lo que ha crecido el Festival de la Sierra, era imposible porque, por un lado teníamos que recibir mil y pico bailarines, y por otro lado trabajar toda la parte gastronómica y la parte de canto en el anfiteatro. Entonces decidimos desdoblarlo, de paso separarlo de Cosquín y Laborde, que son otros dos festivales que consideramos con el Festival de la Sierra de mayor convocatoria y mayor nivel. Y que habían quedado muy cercanos en fecha. Claro, Cosquín está ahí pegadito, mucha gente que iba a Cosquín no podía estar en el Festival de la Sierra a la semana siguiente o a los 15 días. De esta manera tenemos un Festival de la Sierra en verano y otro en vacaciones de invierno. Creo que eso es positivo para las delegaciones que tener la posibilidad en vacaciones de invierno ya venir a Tandil, un festival ya posicionado dentro de lo que es la danza a nivel país, que todos los grupos lo esperan. Y bueno, la respuesta está que más allá de la parte económica que está muy difícil en estos momentos, hemos tenido, ya tenemos alrededor de 1.200 participantes y de distintos puntos del país. Va a estar muy lindo. Qué bueno. Yo les quiero decir que Miguel nos ha traído entradas para regalar. Tenemos cinco pares de entradas, cinco pares de entradas. Cada entrada cuesta 100 pesos, así que es un regalo interesante. Mándenos un mensaje de texto que diga Festival de la Sierra, su nombre de pila y los últimos tres números de documento. Festival de la Sierra, nos ponen ahí en un WhatsApp, Festival de la Sierra, el nombre y los últimos tres números de documento. Para jueves y viernes. Hay diferentes. A ver, presentanos acá al santafesino. Bueno, hoy dimos comienzo a lo que es la parte académica del festival, que son las jornadas nacionales de la danza, que las venimos realizando en forma paralela con lo que es la competencia. Y nos dimos el lujo de tener a uno de los coreógrafos, directores, que ha ganado prácticamente todos los últimos festivales de la sierra, en lo que es estilización, se lo llevaba para Santa Fe. También es ganador de Cosquín. La verdad que es una persona que para nosotros es un orgullo poderlo tener. Y hoy se vio en el Salón del Cielito colmado de bailarines la respuesta a los bailarines de entusiasmo. Así que además de ser quien dictó la jornada, va a ser parte del jurado. Y lo bueno, que yo lo decía hoy en la jornada, es que es alguien que lo vivió de los dos lados. De los dos lados, el mostrador, como quien dice. En la parte competitiva y hoy a cargo de la jornada y como jurado del festival. ¿Cómo descubriste el Festival de la Sierra? Vos primero como participante, obviamente. ¿Y qué fue significando el Festival de la Sierra? ¿Y qué significa para los que bailan por todo el país? Bueno, mira, yo hace más o menos 15 años que llegué por primera vez a Tanguil. Al certamen era muy comentado, sobre todo para los que incursionábamos en la estilización folclórica. Porque era el primer espacio donde se abría mucho juego en la estilización. Ya existía lo que era la danza libre y la estilización folclórica de raíz. Y para los coreógrafos era una tentación traer muestras de lo que estábamos haciendo en otro lugar. Y siempre fue característica la exigencia del certamen por el nivel competitivo que había. Entonces significaba, si íbamos a participar del certamen de Tandil, de verano, de la sierra, había que laburar mucho porque había que competir contra Provincia de Buenos Aires primero, que siempre encabezaba, si se quiere, el ranking de los laburos en estilización. Y bueno, tratar de alguna manera de crecer año tras año para traer buenas producciones, buenos trabajos. Y bueno, hasta el año pasado estuve participando del certamen con obras. Y este año tuve el placer de que me invitaran para ser jurado y para dar las clases. Que me parece importantísimo que los que llevamos un poco la delantera, pasemos una aposta a los que vienen, a los futuros creadores. Y tratemos de alguna manera de enseñarles lo que se ha ido aprendiendo en todo este tiempo. Que por ahí, para los chicos más jóvenes es un poco más fácil porque ya viene un combo interesante de cosas a seguir, pero que a mi generación le costó un poco más porque había que empezar a experimentar todo. Claro, ustedes fueron los, si se quiere, de alguna manera parte de la bisagra de lo que era la danza tradicional del folclore con lo estilizado. Sí, por ahí, el festival lo que creó fue dentro de la estilización, hacer la estilización de raíz folclórica, que es la, digamos, la estilización que mantiene más la raíz, el atuendo, la raíz también la mantiene la libre. Pero creamos la estilización libre, que es la que incorpora técnicas de contemporáneo y clásico, que eso le abrió el camino a muchos bailarines, acercarse incluso al folclore, porque eran bailarines contemporáneos o clásicos, que vieron esa beta de poder arrimarse al folclore con este nuevo estilo y, bueno, lo han hecho y él es uno de los maestros de ese estilo. ¿Y hay algún límite, digamos, como para un límite que no se puede sobrepasar en cuanto a la creación? No, yo creo que no hay límites, no hay límites. Lo que sea, hay pautas. Ahí está. Hay pautas. Estamos hablando de participar de un certamen folclórico. O sea, básicamente los ritmos deben ser folclóricos o pueden ser ciudadanos, de pronto, tango o milonga. Y lo que tratamos, por lo menos en mi parte como creador, es de no desvirtuar el objetivo buscado, de tratar de plasmar en escena una obra con contenido folclórico, que no necesariamente tiene que estar expresada por pasos folclóricos. A veces se puede lograr una esencia folclórica muy bien marcada, haciendo incorporación de otras técnicas. Y nos permite de pronto trabajar con esos temas folclóricos que no son danzas, como puede ser cualquier ritmo popular, que la danza libre te permite trabajar. Canciones muy conocidas que no son un ritmo bailable, como una danza folclórica tradicional, lo podés recrear. Y vos, Miguel, ¿cómo te has ido adaptando a estas cuestiones, viniendo del celito? Me imagino de lo más tradicional. ¿Te costó esto o fuiste en realidad uno de los que fue abriendo las puertas a esto? No, no, yo siempre tuve una visión bastante abierta en cuanto a la danza. Lógico que soy de una generación ya bastante antigua. Está bien, pero fueron ustedes los que, lo que él describía es lo que, a ver, abrieron ustedes la puerta. Sí, nosotros, o sea, a nivel folclórico competitivo creo que la estilización existía, y como repito lo mismo, venían bailarines que se habían incorporado al folclore bailarines clásico, contemporáneo, que en la parte de pareja sobre todo, ganaban siempre el certamen. Y había otro grupo que a lo mejor no ganaba y dice, ah, yo también voy a salir descalzo, en cuero y ya estoy en condiciones de hacer danza libre. No, carecían de la técnica, que eso lo tiene que tener nato el bailarino o trabajarlo. Entonces, a partir de dividir la estilización de raíz, le dábamos la oportunidad a aquel que no tenía la técnica, que igual pueda competir en el rubro de estilización dentro de la estilización de raíz folclórica. Y dejarle vuelo al bailarín que tiene condiciones, como decía él, no hay límites, a que pueda seguir creando con otros ritmos y evolucionando. Creo que el Festival de la Sierra fue un poco eso, fue un poco la idea también personal en ese momento de abrir el camino. Y bueno, hay festivales que ya lo copian, otros no, cada uno mantiene su estilo. Pero siempre fui abierto a todo eso, además de tantos años de director de la Escuela Municipal de Danzas Clásicas, como que también llevo un poco incorporado a las distintas técnicas. Te permitía un poco ahí fusionar totalmente estas dos cosas. Y bueno, además ha hecho muy lindas cosas entre las dos instituciones. Sí, hemos trabajado en conjunto. Se ha trabajado mucho en conjunto. Incluso aproveché a incorporar elementos masculinos a la Escuela Municipal de Danzas, que realmente no había varones. Y bueno, a través del Cielito incorporamos y enriquecimos técnicas a los bailarines del Cielito también. Vamos a recordar las sedes, vamos a recordar los días, los horarios. Bueno, jueves, viernes y sábado, Clunio en el Progreso, a partir de las 17 horas la categoría infantil, que normalmente no estaba, este año la hemos agregado. Y a partir de las 20, en forma continuada, la categoría mayor hasta... Que las velas no ardan. Exacto. Y bueno, va a haber también como novedad, va a ser en el gimnasio polideportivo de Clunio en el Progreso y en el salón contiguo, el salón viejo, el viejo gimnasio, ahí va a estar el patio de comida con una pantalla de LED, donde la gente va a poder estar disfrutando de la parte gastronómica y mirando lo que sucede en el otro gimnasio. Muy bueno, todo pensado. ¿Están? Cantidad, los que están participando. Ahora en un ratito, sigan participando, en un ratito vamos a dar los ganadores. Les recordamos, hay 5 pares de entradas para ir a ver este festival en Unión y Progreso, jueves, viernes y sábado, lo van a disfrutar. Sigan mandando, tienen que mandarnos Festival de la Sierra, el nombre, nombre de pila y últimos 3 números de documento y están participando. En el próximo bloque ya cortamos y damos los ganadores. Muchas gracias a los dos, quedan jornadas de mucho trabajo, así que también a disfrutarlas. Sobre todo, muchas horas. Sí, terminan de día. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En invierno, capaz que no terminan de día. Sí. ¿Sí? La final seguro. ¿7 y media de la mañana? La final, sí. ¿Y acá hasta las 8 menos cuarto? No, no, la final hemos estado entregando los premios a las 11 de la mañana. Olvídate entonces. Del domingo. Con luz del sol. Luz del sol de Villa Italia, en este caso. De la República. De la República de Villa Italia. Muchas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Festival de la Sierra. ¡Gracias!